Este 3 de agosto, te esperamos en Santa Isabel con los deportes extremos más importantes del país. Todos los pilotos del Ecuador nos vemos aquí en Santa Isabel. En nuestra primera edición, Terra Playa Santa Isabel, la ruta del Inca. Sobre todo, 135 kilómetros extremos. No te lo puedes perder, este 3 de agosto te esperamos con un buen clima y un rico mapanahuas. Invitados todos. Nos vemos y bailamos con... Papaya Dada. Recuerda que te invita a la prefectura de Azuay. Amarme, si has logrado superarme.